El Ayuntamiento de Puebla al día de un trimestre se ha recolectado 1.381 kilogramos de material susceptible de recuperar en las 27 dependencias y un número de administración municipal. Así también, bueno, importante mencionar, en relación al programa de descacharización, se han atendido 129 reportes de 1.0 a marzo. Bueno, con esta acción se ha dictado que estos residuos tengan. Y resulta que tiene un deterioro considerable, que no está encendida la fuente, que tampoco tiene iluminación. Y eso, bueno, me hace a mí también hacer un recorrido, no solamente en esta fuente, sino en muchas otras fuentes del municipio de Puebla. Y tristemente me doy cuenta que las fuentes están olvidadas, no tienen mantenimiento.